Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Se va el Betis al parón, aunque no haya ganado, tampoco ha perdido, sí, con buen sabor de boca. A mi modesto y humilde entender, se enfrentó a un equipo que lo tiene ahora mismo todo. Le sale todo lo rechace, las decisiones arbitrales le caen de cara, cuando un balón va a salir y no sale y arman un contragorpe, cuando la pelota tiene que darle a un jugador, en el trasero le da y le cae a ellos de cara. Pues el Betis, a ese equipo que viene enrachado, que lleva nada más y nada menos que 45 puntos y falta nada, el Betis ha sabido competir y, lo que digo siempre, el handbicap que es hoy en día. Ponerse por detrás en el marcador, el Betis lo ha subsanado, consiguiendo en un golazo tremendo de Germán Pesela, cuando el partido terminaba, no perder, creo, creo que se hizo justicia y se va con otro empate, pero mantiene esa séptima plaza. La Real Sociedad, ahora que lo estamos grabando, no ha terminado todavía el partido, creo que ha empatado en Cádiz y mantiene la distancia, aunque sí se despegan ya los cinco de arriba porque el Atleti de Bilbao se va a siete puntos. Entre la racha de los vascos y cómo le arbitran en San Mamé, al nivel de los grandes o mejor, es muy difícil alcanzar a esos equipos, pero el Betis sigue metido en su lucha europea. Señores, a cada aficionado somos un entrenador en potencia. Nos gusta una alineación, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro, pero lo que es indiscutible es que el Betis, en manos de Manuel Pellegrini, es una bestia competitiva. Hoy, la alineación de circunstancias y encima y encima con Guardado, al que tuvo que quitar en el descanso porque no daba para más. También la función de Isco, gran ausente de la noche junto a Guido Rodríguez, aunque digo gran ausente porque era circunstancial por el tema de las tarjetas, ya en Vigo, si Dios quiere volverá. Repito, el generador de fútbol no estaba y le dio ese papel a Rodríguez. Evidentemente, sí, sí, no se le puede echar en cara nada en algún partido a Rodríguez hoy. Suplir a Isco no es que no lo pueda hacer Rodríguez, es que en España no lo puede hacer ahora mismo ni un solo centrocampista. Entonces, como digo, con esas bajas el Betis, en manos de este ingeniero, en manos de este druida chileno, es una bestia competitiva. Tiene poco gol porque, señores, somos todos béticos, pero aquí no vamos a ser como la Junta, que nos quedamos aborregados mirando al Mesías y todo está muy bien. Que ahora hablaré algo de la Junta. El Betis tiene unos delanteros muy malos, salvo a Sandiao, que es el que está un poquito más espabelado, que es producto de la cantera, que tiene 18 años y hay que pulirlo, pero los delanteros del Betis no son de un nivel para un equipo que se quiera jugar plaza europea. Basta con decir que uno de ellos, terminando la primera vuelta, lleva la friolera, la friolera de cero goles. Pregunten ustedes por ahí quién es. Repito, con ese hándicap, con todo lo que ustedes le quieran poner, el equipo va y va y va y en una de estas que va, consiguió, como digo, en un golazo. Del que ha ejercido de líder hoy en el campo, en mi opinión, que ha sido Germán Pesela, conseguir el empate y frenar por segundo partido consecutivo a un líder en Villamarín. Lo fue el Real Madrid, que cuando vino aquí era líder, no fue capaz de ganarle al Betis y hoy el Girona, que encima se pone por delante, tampoco ha sido capaz de ganarle al Betis. Y los dos partidos con el mismo condicionante, marcando antes el rival. Pero digo que este equipo no pierde la fe y suple, y suple las carencias que las tiene y muchas, esta película que nos quieren vender no la compra absolutamente nadie, salvo, salvo el grupo que manda en el Betis y sus corifeos y sus lacayos de poca monta de alrededor, el Betis tiene muchas carencias. Pero aún así, se va al parón séptimo y recupera a Isco para el siguiente partido, donde va a seguir optando a estar en las posiciones en las que el Betis nunca, nunca debe dejar de luchar, que es puestos europeos. Ahora, ya vamos a ir terminando, quiero comentar una cosa de la Junta. Entre otras cosas, se dijo que el Betis se va a seguir gestionando igual, con humildad, con ambición, y como es la otra que dijeron, bueno, a lo que voy, con humildad, mentira. Porque ustedes, a la mínima, que un medio de comunicación o una persona ejerce una crítica, o ustedes lo vetan, o se parten la cara porque esa persona deje de estar en un medio. Así que ustedes, de humildad, cero. Ambición, miren ustedes, la ambición de ustedes se refleja en una cosa clara. Vendieron ustedes al mejor lateral izquierdo prácticamente de la Liga Española y uno de los mejores de Europa en puertas de un título. Alguien con ambición deportiva no lo habría hecho. Y, ahora sí he encontrado la palabra autocrítica. Miren ustedes, si están ustedes faltos de autocrítica, que tras el varapalo europeo se escondieron en la cueva para aparecerle en la Junta, que eso sí, reñirle a la que llaman oposición, eso sí han aprendido bastante. Con todo y con eso, repito, en manos de Pellegrini, en lo demás es el desierto, por lo menos Javier León, que es el que les hace el videoblog, en muchodeporte.com, repito, en manos de Pellegrini, estoy tranquilo. Y, por supuesto, se acaban los enfados, ahora llega tiempo de los amigos, tiempo de la familia y desde aquí, de parte de muchodeporte.com, aparte de mandarle un abrazo enorme a mi gran compañero y amigo Miguel Ángel Chasarri, estamos todos con él, repito, les deseamos desde aquí Feliz Navidad para ustedes, Feliz Navidad para sus amigos, Feliz Navidad para sus familias, bajamos, la bajamos al suelo, vamos a tomarnos alguna copita sin pasarnos y vamos a llegarnos bien, que esto, gracias a Dios, continúa. Problemas más importantes hay que resolver y les deseamos desde aquí, como digo, los mejores deseos para todos, sean de un lado, sean de otro o sean de lo que sean. Feliz Navidad, amigos. Feliz Navidad para sus familias, Feliz Navidad para sus familias, Feliz Navidad para sus familias, Feliz Navidad para sus familias,